¡Qué calor que sigue haciendo! Y este verano no se quiere ir. Pero no me preocupo, mi bebida sigue heladita. Y esto se debe gracias a la nueva refrigeradora LG de 410 litros, con sistema Durkuling Plus, que permite un enfriamiento rápido y uniforme. Checa la zona French Zone y no te olvides solicitar tu asistencia a hogar, que soluciona las emergencias de tu casa por tan solo 49 soles por 6 meses. En la Curaçao tenemos lo último de tecnología y lo mejor para tu hogar. ¡Ey, ese es mi cliente!